Estamos en shock, los seguidores de Don Carlos Vives, con un shock, con un shock, resulta, pasa y acontece que se ha sabido en las últimas horas que el señor Carlos Vives no podrá interpretar La Gota Fría, como siempre lo hace, abriendo sus grandes conciertos, especialmente en el exterior. ¿Por qué? Porque hay un problema de derechos de la canción. Ya había habido un problema por allá como en los años, a comienzos de los 90, cuando recién él hizo los clásicos de la provincia con otra discográfica que tenían en ese entonces como esos derechos, pero ahora hay otra empresa que tiene esos derechos y está poniéndole trabas para que el artista pueda cantar esta canción. Recordemos, La Gota Fría es de Emiliano Zuleta y es una canción ya de 1938, es una canción bastante antigua, que yo creo que dentro de muy pronto ya pasará a ser Patrimonio, porque sí creo que después de 80 años las canciones ya... Después de 50 años. Como que aumentaron la edad de judicia, después de cierto tiempo, entonces dejémoslo. Hasta la canción es súper 80. Y cuando es Patrimonio no la puede cantar cualquier persona. No, ya la puede cantar todo el mundo. Por eso hay que esperar a que pase la noche, 80 años, o sea, que haya sido compuesta, que haya sido compuesta, que haya sido compuesta y todo eso, para que todo el mundo la pueda cantar. Sí, sí, tener que apagar de eso. Pero digamos que esta molestia es porque ellos quieren, obviamente, que Carlos Vives se bajen de una platica y pueda cantar esta canción. Ahora, esto no es un dato menor, ¿por qué? Porque fue la canción que volvió famoso a Carlos Vives en el mundo. La primera canción que él interpretó grande en el mundo, por lo que lo conocieron, por ejemplo, en México y toda Latinoamérica, fue La Gota Fría. Esta que está hablando no es La Gota Fría. No es. No es.